La dolorosa pasión y muerte de Jesús fue puesta en escena el Viernes Santo en los predios de la Iglesia de Piedra. Jóvenes y adultos de Río Abajo y Parque Lefebre revivieron los momentos más dolorosos del Hijo de Dios rumbo al Calvario. Nuestro Señor Jesucristo sufrió, más allá de lo físico, sufrió emocionalmente, mentalmente, espiritualmente incluso, porque cargó con nuestros pecados. Esa cruz no solamente era madera, esa cruz era todos los pecados del mundo, del ayer, hoy y el mañana. El Viacruz sí se registró en medio de una mochedumbre que insultaba a Jesús, quien era custodiado, golpeado y sus vestidoras eran rasgadas por los soldados. Todo bajo la mirada de su madre, que fue consolada por otras mujeres. Para todos aquellos que creemos en estas fechas, la resurrección, muerte, pasión de Jesucristo, llevamos en el corazón ese dolor, pero a la vez con mucho amor representamos todo lo que hacemos para que las fe se sigan partiendo, para dar a conocer la verdad de lo que pasó durante estos días. Al morir en la cruz por la humanidad se cumplió la promesa. A ti encomiendo mi espíritu. El párroco Juan José, de la iglesia Juan Bautista de la Salle y Santa Mónica, invitó a seguir el ejemplo de Jesús. Jesús encarna valores que si el mundo pudiera vivirlos, nuestro mundo estaría en paz y estaría en prosperidad. Es el mensaje grandioso que creo que tiene este día para todos. La iglesia se prepara para celebrar este Domingo Santo la resurrección de Jesucristo. Dios, el que se heriría. Angie de Gracia, Telemetro, reporta. Cuando rezaba. Dios, el que se heriría.